...niña Nani Salwedel precisamente, para que nos cuente si esto se puede, no si esto tiene asidero, porque esto seguramente se va a judicializar. Nani, muy buenas tardes, Daniel Quintero desde Fénix, te saluda, ¿cómo estás? Hola Nani, ¿cómo estás? Buenas tardes. En primer lugar, bueno, me encanta escucharte, escucharlo, saber que sé que están arrancando, que es el primer programa, les deseo lo mejor, que sea un programa exitoso y que quede por mucho tiempo en la radio, porque tanto vos como el productor son excelentes personas y grandes trabajadores. Bueno, en el caso del productor lo podríamos discutir, pero está bien, vamos a... Bueno, y yendo ya a la pregunta, sí, lo que consultás puntualmente respecto de la convocatoria, la convocatoria la realizó la Intendenta, usando expresamente la normativa que así se lo permite, que es la ordenanza 5.238 sancionada en el año 2015, con proyecto presentado por el entonces concejal Harry Pérez, Alcira Bisuela, entre otros... ¿Harry Pérez, de los plantines? Sí, cuando era concejal presentó el proyecto este de orden, que después fue sancionado como ordenanza, ¿no? Sí. Que es el Código Electoral Municipal en base al cual se hace la convocatoria a elecciones municipales desdobladas de las elecciones provinciales, ¿no? Ya esta ordenanza había sido usada en la convocatoria que hizo el que entonces era Intendente, Ricardo Quintela, en el año 2015 para el llamado a convencionales constituyentes y después él dejó sin efecto la convocatoria, pero claramente esa normativa ya había sido usada. Así que bueno, en base a eso y por supuesto, ¿no? A la norma constitucional de la provincia y nacional, que son las que otorgan la autonomía plena en cabeza de los intendentes municipales, es que se hace la convocatoria. A ver, Dani, para que la gente por ahí se ubique, es la Secretaría Legal y Técnica nada más y nada menos que el municipio. El gobernador convocó para el 7. ¿Ustedes creen que es para sacar algún tipo de ventaja? Ahora, ellos dicen que ganan sin chicote. ¿Por qué esta cuestión de adelantar? ¿No se quieren pegar con la nacional? Mira, yo creo que el gobernador lo que no aguanta más es la situación económica acuciante, ¿no? Por la que atraviesa la población de La Rioja. Es cada día peor. Los riojanos estamos muy... la sociedad la está pasando muy mal. En general, la gente está pasando una situación muy desesperante. Creo que no llegan a octubre los poderes ejecutivos provinciales con la decisión de Alberto Fernández, ¿no? De llevar adelante esa política económica. Y, bueno, es como vos decís, creo que él decidió despegarse del gobierno nacional e ir, bueno, por su propio... salvando su propio pellejo, intentar hacer su propio juego, ¿no? En cada provincia. Bueno, antes, él cuando era intendente defendía la autonomía y ahora dice otra cosa. Nosotros usamos justamente esa normativa y por eso el intendente decidió convocar elecciones. Nani, esto seguramente se va a judicializar. No creo que Quintela se quede con esto. ¿Ustedes creen que con el argumento que tienen precisamente de algo que creó él, tienen todas las herramientas como para que esto quede firme? Mira, Dani, no solamente tenemos las herramientas legales, sino también los antecedentes de otros casos parecidos, similares, que ya hubo en el país y que en los cuales ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 o 2005, no recuerdo en este momento el año, en la provincia de San Luis, perdón, sucedió lo mismo. Y fue todavía más grave porque en un momento en la provincia de San Luis había dos intendentes electos, suponele, uno que había sido electo en la elección convocada por el intendente de la capital y otro, señora, que había sido electa en la elección convocada por el gobernador y durante casi 15 meses estuvieron los dos en funciones, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia y avalando, digamos, la postura de la autonomía municipal, reconoció como intendente electo que había sido elegido a través de la elección convocada por el intendente de la ciudad capital de San Luis. Así que, bueno, este fallo que se llama el fallo Ponce contra el provincio de San Luis es el antecedente también jurisprudencial que tenemos y que avala lo que nosotros decimos, además de todas las normas que te acabo de describir, ¿no? Y más allá de todo esto del antecedente técnico, legal y jurídico, Dani, lo que tenemos que entender es que es, la verdad, muy preocupante que el objetivo del gobierno de la provincia de La Rioja sea despegarse de las elecciones del gobierno nacional y generar un gasto de más de 2.000 millones de pesos a nuestra provincia y que cuando esa plata podría, por ejemplo, servir para aumentar el sueldo a los empleados públicos de La Rioja, ¿no? Que ganan tan poco, que la están pasando tan mal. Entonces, gastar plata en eso es por lo menos descabellado y gastar esa suma de dinero cuando sabemos que poner en marcha un operativo electoral sale eso y además se gasta más plata en todo lo que vemos, en todo el festival de dádivas que pueden poner en marcha, ¿no? Cristina, pero me surge una duda, ¿hay tiempo? Digo, porque mayo, tienen que llamarse con unos 90 días antes, creo, la convocatoria, ¿y las PASO? ¿No habría PASO? Claro, las PASO están establecidas en el cronograma nacional, Daniel. Entonces, en La Rioja tendríamos PASO, elecciones a gobernador y después la otra... Tres elecciones, tres elecciones tendríamos durante el año, las de mayo, luego las PASO... ¿Y cuatro si hay balotaje? Claro, y luego las generales, y si hubiera balotaje en el estamento presidente, claro, serían cuatro. Exactamente. Cristina, muchísimas gracias por atendernos ya mañana, seguramente, este es el primer programa, mañana vamos a hablar más tranquilos. Bueno, cómo no, bueno, que tengas buenas tardes. Que andes bien, Dani, gracias por atendernos. Gracias, Manuel. Cristina Salhuever es la secretaria legal y técnica del municipio de La Capital y además es la presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Daniel, soy Marco Ricarte. ¡Eh, Marquito! Fuimos compañeros en el número 2 y como bien dijiste, los valores los enseñaban en casa. Mamá y papá, si no hacías caso, se chileaban bien, no era abuso y la escuela educaba e instruía. Si hacés la cuenta, fíjate cuántos de nuestros compañeros de escuela se formaron como gente de bien, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos y hasta una psicóloga. Toda la gente trabaja con valores bien impartidos en la casa.